Amigo, gran partida va a ser esta, con Pollo Món. Mirá, Pola, el terror que le tiene en la noche. Antigas, un grande. Messi, que viene ganando. Pola, ¿sabes quién te mandó saludos? Es Camarlengo que te mandó saludos. ¿Sabés quién es el Camarlengo? Camarlengo es que... Es un cardenal que te mandó saludos. Que anda con Prato y tu primo. Sí, el primo Basilio dijo. Con tu primo Basilio. Antigas, muy bien, muy bien. Estamos haciendo una coleta con una silla de ruedas. ¿Cómo se ríe? Se ríe, ¿por qué? Pola, está el lomo, ¿sabes? ¿Ya? Está haciendo el casi boi. El lomo se nos fue horriblemente el lomo. Muy bien, Antigas, no te ves nada. Muy bien, muy bien. Le avisa el padre afuera. Que se meta el padre. Cámbiale todo. Metele un roscazo. Fue al padre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ahora... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vuelta, vueltas y vueltas. Un café frío. Media hora fácil. A ver se escucha. Artigas, vamos. Portland, ¿estás paralítico o Portland? Si está en un tablero, armamos otra mesa. Y si está, yo traje uno solo, la próxima vez tengo dos. Artigas. No te quedes, Artigas. No te quedes, Artigas. Depende de ese burro. Tienes que bajarlo, me parece. Sí, bajalo, bajalo. Enfermo. Tuvá, ¿y fuiste allá a Londres y a dormirla? A la pipe, tuvá. Te dije, Portland está sacando ese selfie en Londres permanente. Motor de Divina, ¿ves qué es? No, chupá, ¿inglaterra? No está en Inglaterra, ese tipo, no es mentira. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo sabés que está en Inglaterra? Y sigue, porque está ahí. ¿Hay una pensión acá abajo en la calle Paisandú? ¿Cómo va a estar en una pensión, linterna? Calle cerca. ¿Cómo sabés? Andame limp para jugar a ver con ti. Así te doy la pata. Artigas, gran partida hiciste. Estás bajando con Quinta Mía. Tranquilo, Quinta Mía. Se acaba esto. Hay que querer a Portland. Hay que estar mal, ¿eh? Hay que querer a Portland. Váyase, personaje abominable. Váyase. Desconectá el CTI de una vez por todas y moriste. Váyase, Portland. El tipo que nunca se levantó. Fue en Inglaterra y se quedó en una cama. Saludos de Caparlengo, Portland. Se quedó en una cama, seis meses en una cama. Sí, señor. Un cardenal que le manda saludos a vos y a tu primo. Preso por trata de Blanca, dale. Sí, señor. Tranquilo. ¿Y esa la vio? Lo tenés Dominator. Viejo. Qué feo está esto ahora. ¿Qué tenés para decir a Paul Vanda? Que se vaya. Por toda la comunicación. ¿Qué está apoyado en la cabeza en un water? ¿Qué es eso? Chau, chau, chau. 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 ¿Te quiere decir algo? No quiero que me persiga, Paul. No quiero que me persiga. No quiero que me persiga, Paul. No quiero que me persiga, Paul. Sapa es la C, Paul. Claro, vamos, que corte. Bien jugado, Artiga. ¿Qué te pensás que va a pasar cuando se vaya ahí? Cuando se vaya a quién? Cuando venga acá, ¿qué pensás que va a pasar? No va a pasar nada. No sé si entra acá. No sé si puede entrar acá, Paul. Aquí no va, te lo voy a decir. Paul, perdió todo lo que tenía acá. Decirle que contamos la 1 en la Liga Sanitaria. No con ese 4, no con ese 4. Vos ponés la pata de rana, dice. Mirá, viejo, las patas. Sacá. Amigos, gran partida. Mirá, Artiga. Se lo fue, maestro. Luchando, Artiga. Hacen una gran partida. Muy bien, viejo. ¿Quién viene? El hechicero. Agustín, partida que no tenemos. El hechicero y Messi. El hechicero. Ojo con Messi, eh. ¿Lo viste? Aguro Messi. El hechicero con la solidez. El búnker de piezas. Messi viene ganando haciendo el estrago, viejo. Vamos, ¿qué pasa? Mirá que viene la mudanza. Usted viene a buscar la linterna. ¿A dónde vas, Augustín? Que tengo que ir a por un partido. Bueno, está bien. Pero no te enojes, maestro. Mirá que viene. Mirá que falta el monstruo. No, el monstruo no viene. ¿Cómo no va a venir? Muy bien, hechicero. Muy bien, hechicero. Y bueno, vos tenés que jugar algo. Estamos con las piezas de Coscarelli de linterna verde hoy. Un gran de Coscarelli. De cada que es España. Trajimos esto para... Para cambiar un poco, obvio. Porque siempre es lo mismo. Unas piezas de... ¿De qué? De hormigón. De hormigón. Podríamos tener unas de titanio. Una partida hizo Messi también, eh. La partida hizo Messi también, eh. Y ahorita no es oro. Mirá cómo grita el lomo. Nunca le entendí nada, igual, pero... El lomo, sabemos que no se le entiende un pomo. Bueno. Desarrollo, Messi. no puede estar mal a reciclar bueno, posición difícil ahora si ahora si que no hacemos nada mirá, 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 empezaron las dudas ayer a Alí ese caballo parecía que iba ahí, no sé por qué pero tiene un buen aroma si, tenemos uno por lo menos hiciste pensar un poco eso es decir mucho eso ya era volver cumplir el objetivo molestar un caballo 10 segundos abrir la escuela checa pide abrir mirá, volver allá no hace nada mamá no hay nada para comer podrías comer un peor allá en la punta no, no, venga ah, no querés nada y bueno si, si tuviera el rookie acá ya, ya, ya hubiera tirado un lance mirá, apoya al biólogo eso es algo que abominable eso es algo que va a haber que atenderlo Messi eso nada, caballo abajo y ya está como, te parece caballo abajo y ya está mirá que es capaz, eh si, hacelo, hacelo es capaz hacelo allá no, ya no quiso por ahora no por ahora no y no podía tapar no podía tapar no podía tapar qué linda posición será ahí, eh trabacil 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 era por el otro lado era, si, si por el otro lado seguro yo dije ahí la hice si por el otro lado izquierda-derecha elige izquierda eso se fue era la derecha ese caballo zaparrastroso bueno comprimido el hechicero acá igualdad, no? hasta altura igualdad igualdad, igualdad igualdad no pasa nada no pasa nada no pasa nada no hay nada no hay nada mirá, mirá, mirá la salpa del diablo no hay nada no hay nada un par de queso que lo tiró si, 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 si es que un pollo calidad de menos calidad de menos, eh él quiso él quiso, si él quiso él quiso él quiso él quiso por algo es por algo será oh, esa es dudosa no, así de 100 y medio que están jugando lo mismo si, y esa la vio bueno, mirá luchá, eh la gran pirateada amigos esta cuando quedan 10 segundos el momento de tensión es el peor de todos cuando quedan 10 segundos si, si, si todas sirven todas son buenas todas son buenas señor todas son buenas señor todas son buenas todas son buenas mirá la gran pirateada amigos mirá se lo fue el chisero pirateado por escasos segundos se lo fue en unas tremebundas pirateadas se lo fue se lo fue ganó, mirá ganó Messi como un bicho chau